Bueno, vamos a probar la nueva función que trae el Brutal Doom 21, que es lanzar a los enemigos por los aires. Así que para eso vamos a activar... Primero vamos a poner un chip, un truco. Vamos a poner el truco de Invencible, para que no nos maten, porque si no sería una pena. Vamos a poner un par de soldados Imp. Imp. Vamos a poner ahora el rolete, muchos, 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 muchos. Para poder lanzar un enemigo por los aires, atento a esto, hay que... Primero que nada, obtener el botequín negro. Pero para hacerlo más fácil, bajamos la consola y ponemos... Summon. Berserk. Berserk, no sé cómo pronunciarlo correctamente, perdonen. Y aparecerá el botequín negro. Agarramos el botequín negro y ponemos los puños y con la tecla E... No, apretamos la tecla R y la tecla E. Vamos a probarlo, mirá. Aparece, se ponen los puños, apretamos la tecla R, nos acercamos a un enemigo y mirá, le lo agarramos de cuello. Espectacular. Uy, me lo sacaron. Tomá, ¿qué te pasa? Se parece a Bruce Willis. El coño de la madre. El coño de tu madre. Esto es un... ¡Ah, no, mariposa! ¿Qué te pasa? Mirá, mirá. Mirá cómo le agarro, mirá. Ah, sí. Tomá. Tomá. Esa sangre de borbotones es una locura. Espectacular. Creo que el agarrar así a enemigos no se puede hacer con... ¿Qué pasó acá? ¿Qué carajo pasó acá? Oh my God, no. Please, God, no. ¡No, Dios! ¡No, Dios, por favor, no! ¡No! ¡No! No sé qué pasó acá. Esto es un bug de la máquina del tiempo. Libera tu mente. ¡Oh, no, 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 no! Mirá. Ah, disparame nomás. Mirá cómo te tiro. ¡Fuck! ¡Fuck you! ¡Fuck you, fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck yourself! Tomá. Y lo vamos a tirar por los aires. Por arriba. Y se fue a la puta. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Y su moto se fue a la puta. Y para finalizar este video, esta pequeña reseña, que si quieren que yo continúe hablando más detalles, opinando sobre el Brutal Doom 21, comentenmelo abajo y suscríbanse. Vamos a probar un nuevo enemigo, que es el Mecha. Está el Mecha Roboc para probar y también está el Mecha y el Lecócter y el Tanque como enemigos. Así que, esta vez sin trucos. A ver si logro sobrevivir. Activamos uno, con uno suficiente, y a combatir. Vamos. Mirá, allá a lo lejos. A lo lejos está disparando el mu hijo de puta. Tomá, tomá Gil, tomá, tomá. Chau, me retiro, me voy. No, mentira. Este, truco para resucitar y vamos a seguir intentando. Vamos a descubrir qué es lo que lo mata. Qué arma es más potente para matarlo. Uh, mirá, esta. De un disparo. Mortal, mortífero. Bueno, creo que con esto concluimos esta pequeña review de Brutal Doom 21. Si quieren otro video, con gusto lo hago. No se olviden de comentar, de dejar algún like si te gustó el video. Y si no te gustó, también un dislike. No, mentira. Y de suscribirse al canal mío, de Víctor Fejal. Y bueno, con eso me ayudarían a esto que es un gran hobby, y me entretienen. Estoy probando a hacer videos. Goodbye. Vamos a estrellarlo. Se me muta. Goodbye. Espero que en breve hagamos la primera juntada presidencial. Cariños a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!